¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bicigrino, webigrinos! ¡Venga, bicigrinos! Por fin, por fin puedo coger la bici. No hay manera de salir del día a día, ¿eh? ¿Qué tenemos hoy? Ahora os cuento. Bueno, vamos en doble. Doble suspendido. La primera sensación es un efecto rarísimo. Después de la full rígida, pasar a una doble, la blanca es pura mantequilla. Me siento super raro. Además, no llevo los pedalos automáticos y se me escapan los pies. Dicho esto, ¿habéis visto algo raro en la bici? ¿Veis? Manitou Maverick delante. Rueda 29. Detrás, DT Swiss. Rueda DT Swiss 26. Original que venía en la Canyon AM 7.0. ¡Se puede! ¡Claro que se puede! Ángel Cabrera, que tengo muchos ángeles. Ángel Cabrera, ¡claro que se puede! ¡Qué raro es no tener que tirar para arriba para pasar los obstáculos, como voy siempre con la full rígida, que siempre tengo que ir tirando para pasar cualquier obstáculo. Se hace fácil, pero tiene que estar siempre pendiente los badenes. Y con esta se lo traga todo. Y eso que es la Manitou Maverick, que no es una horquilla nada del otro mundo. Pero es que llevo mucho tiempo ya con la full rígida. Me he acostumbrado de tal manera que ahora no sé ir con la doble. Ya me acostumbraré. Ya sabéis que los que seguís mi canal, que inicié el proyecto de pasar la 26 a 29, 26 to 29. Bueno, de momento bien, ¿eh? Ya visteis que utilizando la misma horquilla es difícil de hacer, a no ser que metas una rueda muy fina, es prácticamente inviable. Con una rueda 28 cabe, pero con la 29 ya tendría que ser un balón muy pequeñito. Mirad lo que he visto. Le echamos una mano. Vamos a ver. Aquí está el hombre intentando levantarse. Le vamos a echar una manita. Venga, va. Vente, vente para acá. Vente para acá, bonito. Si se puede echar una mano, ¿por qué no? Nada, lo que os decía. Hemos pasado la horquilla original de la Cube, la Manitou Maverick, a la Canyon. Aquí la tenéis. Algunos ya sabréis que cuando se empezó la moda de la 29, se empezaron a sacar dobles también con 29. Pero, ¿qué pasaba? Que quedaba muy apretada y quedaban limitados los desarrollos de la geometría de la suspensión, sobre todo la trasera, claro. Hubo gente que ya empezó a probar con la 27,5. Tanto es así que ya muchas marcas montan la 27,5 plus, que prácticamente con el balón que llevan esas ruedas se va casi al de una 29. Y entonces hay bicis así de encargadas al descenso que llevan la 27,5 detrás. Que quizá a mí me cabría aquí en la Canyon. De momento la experiencia para probar está bien. La rueda 26 detrás se ve pequeña, con la rueda grande delante. De hecho, no estamos inventando nada. Esto en el mundo de las motos es muy habitual. Siempre la rueda de atrás es más pequeña que la delante, en muchas ocasiones. Y entonces, a ver qué tal la estabilidad tiene. Las sensaciones son raras, pero ya digo, de momento, porque como no estoy acostumbrado a ir con la doble, voy muy blandito. Pero en lo que se refiere de momento a la manejabilidad y a cómo va la bici, de momento muy bien. Oye, me he sorprendido, qué bien va. He andado muy poco. Ahora voy a hacer aquí una bajadita por aquí un poquito por el bosque, aprovechando que no podemos ir lejos por el tema del confinamiento. Y ahora os cuento. Vamos para allá. Ergo, pique grino. Primera bajada, bien. Lo que pasa es que sin pedales automáticos, no sé ir ya. Se me resbalan los pies y menos con una doble no se puede ir, ni se puede pedalear, ni nada. Ya no sé cómo iba antes sin pedales automáticos. Se pierde mucha potencia. Nada, voy a ir a casa y le voy a poner los pedales tú. Si no, no puedo probar. Luego, la sensación en lo que respecta a la horquilla 29 de puta madre que tiene la rueda delante, que es lo bueno de la 29 grande. No tiene aquella rueda tan pequeñita que veíamos antes de 26 allá abajo. La sensación es la misma que con la cuve. Pero super suspendido. Super se lo traga todo. Lo que pasa es que es eso. Se me escapa el pie del pedal y me voy fuera de la bici. Así que voy a ponérselo y hacemos otra bajada. Le voy a llamar al prototipo EBK Pro FS. EBK por el canal, Pro por los inventos que hago y FS por Full Suspension. Y a partir de ahora, la cuve será EBK Pro FR. Full rígida. ¿Qué os parece? Comentario abajo, como dicen los youtubers. Venga, vamos. Otra cosa, antes que se me olvide. El tema de la horquilla. He descubierto una cosa que no la tenía clara y ahora sí que la tengo clara. Ahora, las horquillas 1.5 abajo, las horquillas que son más anchas, es un estándar, ¿vale? Todas son una pulgada y media abajo. ¿Pero qué pasa? Que esa es la parte exterior del rodamiento. Pero lo que es la caña de dirección, el tubo que baja, no son todas iguales. Yo pensaba que sí. No lo tenía claro cuando monté la horquilla de carbono en la Full rígida, en la EBK Pro FR. No, no lo tenía claro. Dejé la anilla que me venía y a la horquilla venía con una anilla abajo. Y me coincidía que iba bien para el rodamiento que tenía. Pero al ir a montar aquí la Maverick en el cuadro de la Canyon, en lugar de la Fox, me he dado cuenta que la Fox es mucho más ancha. La parte del embutido de la caña de dirección es mucho más ancha. Sin embargo, esta, la caña de dirección es más fina. Arriba es el tamaño tradicional, normal, abajo. Es más ancho, pero no tanto como la Fox. Por lo tanto, necesita una anilla diferente. ¿Qué me pasaba? Que al querer montarla aquí, tengo que utilizar la anilla que viene con la dirección de la caña, la anilla inferior, ¿vale? Tienes que utilizar la misma anilla de la dirección, la anilla que va abajo. No sé si tiene un nombre concreto, pero tienes que utilizar esa misma anilla. Entonces, ¿qué pasaba? Que me bailaba. Me quedaba muy grande. Por aquí os pongo una foto. Como veis, es diferente. Entonces, tuve que hacerme una anilla a la medida. Me cogí el tamaño exterior de la caña de dirección de la anitú, ¿vale? Y con esa medida y la parte interior de la anilla que necesitaba, pues me lo mecanicé en la anilla. Busqué una pieza primero que me entrara en la parte exterior. Luego lo marqué con un rotulador por dentro. Lo fui taladrando con el taladro y con la lima con paciencia. Lo fui limando. Tampoco tiene que quedar a la cojonesima. Porque lo dejáis un poquito más pequeño, como luego entra embutido, entra presión, porque no gire, ya está bien. Sí, lo podía haber grabado, pero no pensé. Ah, otra cosa. El bloqueo de la manitú. Una puta mierda. Por eso me quité esta horquilla. El bloqueo remoto siempre se me quedaba clavado. Me fallaba, me lo arreglaron en garantía, me cambiaron la funda y el cable. Y se seguía quedando clavado a veces. Cuando bloqueaba y desbloqueabas, no llegaba a desbloquear del todo. Yo creo que incluso con los baches se llegaba a medio bloquear. Yo creo que alguna vez me fui al suelo por culpa de eso. Era una sensación muy rara. Ahora va a desbloquear y de repente en un bache se bloquea un poco. Por lo tanto, fuera bloqueo. Y me comentó el Carlos del Action Vice de aquí de Moncada. No es publicidad, como siempre. Que hay un bloqueo manual. Que hay un bloqueo manual. Así que de momento lo llevo sin bloquear. Lo llevo a cero. Y si encuentro el bloqueo manual se lo pondré. Y si no, desbloqueada. Porque para lo que quiero la bici ya me va perfecto. No necesito bloqueo porque no va a ser una bici para subir. Va a ser una bici para bajar y para divertirse. Y veréis lo que viene. No os perdáis el canal. Suscribiros. Activar la campanita. Para que os avise cuando saco nuevos vídeos. Porque yo creo que va a ser una cosa interesante de esta bici. Os lo aviso. No hay que ver. No hay que ver. Esa es la diferencia con los pedales. Es que no podía ni pedalear. Compraron con los pedales automáticos. Esas son buenecillos. Cuidado no caigáis. ¡Uy! Un Baden. 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 de 15 kilos, doble suspensión, solo para subir aquí el repete de canoyer lo que cuesta. Bueno, ya he puesto los pedales, vamos a hacer trabajada ahora ya sujeto a sensaciones muy buenas. ¡Suscríbete al canal! Soy un cobarde, sin asfalto, no me atrevo a saltar, nunca ha sido lo mío los saltos, me gusta ir pegado al suelo, rápido pero pegado al suelo. ¡Suscríbete al canal! Mejor, ¿no? Bueno, esto hay que ir cogiendo el tranquillo, pero bien, bien. ¡Oh! ¡Qué duro esto, eh! Durísimo esto del bike park, este está aquí encima de Ando, ¿no? Es pequeñito, aquí al lado del parque de Palau, enfrente, los que seáis de la zona acercaros por aquí, y si cada uno pone una tabla o quita una rama, en poco tiempo está esto de puta madre. Ahora es buena época para venir aquí, porque cuando está muy seco en verano patina mucho y no tiene mucha gracia. Ahora tiene el punto ideal, tiene varios pasos, lo que pasa es que los saltos, cuidado, que están todos desmontados, siempre hay que reconocerlo antes, está claro. Bueno, pues nada, esto ha sido la experiencia de la rueda delante 29, la tras 26, pues pasa lo que pasa con las 26, que es muy cortita, enseguida se acelera y... ¡Uy, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que saldrás en la tele! ¡Ven mi canal! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! Los del caos de la bici, ¿qué tiempos aquellos? El Legi, un saludo, y el Pericu, el Jordi Pericu, ahí van, se ve que vienen de vuelta. Ya no sé lo que estaba diciendo, se me dio santa al cielo, pues nada, eso, que la sensación es muy buena, dentro de lo raro que es volver a la full suspension, pero muy bien, muy bien. ¿Os acordáis los que seguís el canal que hice los propósitos 2020? ¿A dónde íbamos a ir? Este era el primer paso. El siguiente paso, sorpresa, es electrificarla. El siguiente paso es meter un motor Vafan, ya lo tengo pedido, ya viene de camino, voy a tener algunos problemas, ya lo veo, pero creo que lo solucionaré. Sobre todo por el tamaño de la batería, que no sé si me va a caber en el triángulo principal, porque es bastante justo, por no decir que no cabe. Así que, bueno, con las prisas y tal, no lo medí, bueno, iba a decir no lo medí bien, pero en realidad es que no lo llegué a medir. Ahora me he hecho una plantilla de cartón, siguiendo los consejos de Pedro Méndez de los Huevones. Hola Pedro, si me ves, un saludo. Y cabe justo, justo, ya veremos, porque según la forma que tenga, pero por dimensiones cabe justo, justo. Ya veremos si no tenemos que hacer más modificaciones, pero no dudéis, no dudéis que lo intentaremos y casi seguro que lo conseguiremos. ¿Que habrá que hacer más pasos? Pues lo haremos, no hay prisa. Pero quiero hacer una bici para disfrutar y lo más importante de todo, todo lo demás, aparte del motor, todo material reciclado de componentes de otra bici que le vas quitando y al final no sabes qué hacer con tanta chatarra y se le puede dar un segundo uso y para los que creen en la sostenibilidad del planeta depende de eso, pues bueno, colaboraríamos. Y si no, pues simplemente a mí no me gusta reciclar, a mí me gusta reutilizar. Reciclar es el más menor, es el último recurso. Es una solución para pobres. Lo suyo es reutilizar siempre y optimizar, ¿vale? No tirar el dinero y no tirar los recursos. Y en eso estamos siempre en este canal. Nada, ya no me enrollo más. Con esto me despido hasta otro vídeo. Espero que lo sigáis. Ya veréis lo que le vamos a hacer. Quiero pasarle también al monoplato. Otro monoplato que tengo por ahí, como habéis visto, los que seguiréis también en el canal, perdonad que me repita. Cuando utilizamos, pasamos al monoplato, que primero le pusimos el Sun Race 1150 y luego encontramos uno mejor, un ZTTO 950. Entonces el Sun Race lo tengo por ahí y se lo montaré aquí con el motor eléctrico y ya veremos qué plato monto y cómo se da. Venga, suscribiros. Como dice Daniel Rey, ser felices. Yo también lo digo, ¿eh? No quiero influir. Me gustaría ser un poco una referencia. Pero sí que os aconsejo que disfrutéis la vida en cada momento, ¿vale? Venga, saludos, cracks. Muy lento, aquí más arriba. Muy lento, aquí más arriba. Me he visto que me he comido el pino. Bueno, básicamente hay que bajar más rápido. De todas formas, esto se lo traga todo. No esté recorrido. Bueno, venga, ahora sí, un saludo, cracks. Vamos, ¿cómo era que yo me había pensado? A ver Dani, centrate. Me he dado cuenta que estaba tapando el micro. 29... Al revés. 26... 29... 9... 1... ... 2... 1... 2... 2... 3... 2... 2... 5... 3... 4... 5... ¡Gracias!